Es inminente la utilización o la implementación, mejor dicho, de la tarjeta SUBE en la provincia de Mendoza. Ya hay cerca de 500 colectivos aquí en la provincia que están en condiciones de utilizarlo. Estamos refiriéndonos a más del 40% de las unidades que se utilizan, porque vamos a recordar que en Mendoza hay 1.200 unidades circulando entonces en lo que es el área metropolitana. Y desde la Secretaría de Servicios Públicos han remarcado que aún con la puesta en marcha de este nuevo sistema, los usuarios van a poder seguir, atención con esto, ¿no? Los usuarios van a poder seguir usando la tarjeta Redbus hasta que esté colocada, hasta fin de año. Y el gobierno se va a tomar ese tiempo también para terminar de colocar en los 1.200 colectivos la máquina específica de la SUBE. Por otro lado, desde la Dirección de Transporte lo que dicen es que están trabajando también en la red de carga y anuncian que prevén duplicar la cantidad de puntos para cargar en comparación con los que actualmente tiene la Redbus. Por otro lado, y con respecto a la implementación de la SUBE desde la Dirección de Transporte han remarcado que no se va a anunciar la fecha hasta que estén todas las máquinas validadoras colocadas en las unidades y las redes de carga convenidas. Además, se aclaró que la tarjeta va a funcionar en paralelo con la Redbus hasta diciembre. Pero la implementación es inminente porque ya más del 40% de los colectivos que se están usando en el área metropolitana tiene colocada la máquina. Muy bien.